Señor, los periodistas desplazados se han pronunciado en razón de una declaración desafortunada de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desconociendo los asesinatos de periodistas durante lo que lleva de su mandato. Obviamente ha habido otros asesinatos a los que ya se hace referencia. Sin embargo, los que estamos vivos, los que hemos sido agredidos, en mi caso torturados y otros compañeros, tenemos casos en la Fiscalía General de la República, la FEADLE, que nunca se investigaron, que nunca se actuaron por la posible incidencia del crimen organizado. Existen al menos 15 casos, en los que se encuentra el mío, que tienen la intención de archivarse, en la actualidad tenemos amparos para que se revisen estas situaciones. En este sentido, ¿usted podría hacer alguna recomendación a la fiscalía o poder actuar en forma de que nuestras investigaciones continúen con la intención de la reparación del daño? O bien, si ya no pueden hacerlo, pues que digan ya no podemos o nunca lo hemos hecho, que reconozcan eso. No todos somos fifís, no todos estamos con los conservadores, no estamos contra usted ni su gobierno, simplemente ni siquiera exigimos, pedimos lo que es la justicia, el derecho del piano, de que es dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora tenemos que luchar contra el Ministerio Público Federal, que está en contra nuestra, además de que fuimos agredidos, está en contra nuestra porque no se hicieron investigaciones. Entonces, tenemos que estar teniendo nuestros casos, en mi caso por la tortura, pero ¿debería de llegar yo a cortes internacionales para que esto se hiciera justicia? ¿Podría usted intervenir de alguna manera en eso? No nada más mi caso, es el caso de al menos 15 y estamos 294 personas, ciudadanos mexicanos dentro de este mecanismo de protección a periodistas. Sí, y mantener la protección a ustedes y lo que estás demandando con justicia, el que no se cierren los expedientes y que se abran investigaciones si no se han hecho, y que las que están en curso se concluyan y que haya justicia. Y desde luego que yo lo planteo de manera muy respetuosa para que la fiscalía lo atienda y que se les proteja, ahora que nos está escuchando Alejandro Encinas… Obviamente, las investigaciones no se hicieron desde hace, en mi caso, de hace seis años. Sí, pero no le hace. Algunos de los delitos ya prescribieron, lo único que me estoy yo en lo personal agarrando es del hilo de la tortura, de las lesiones, que no tienen un término, pero los otros no se investigaron y fenecieron. Y ya con ese argumento la fiscalía dice, bueno, tú vas a ser archivado, punto. Pero eso no es un asunto, nada más legal, este es un asunto que tiene que ver con derechos humanos, es distinto completamente. Entonces, con Jesús, que Alejandro Encinas hable con el fiscal de todo esto, se atienda… No sólo mi caso. No, no, ya lo sé, que no estás hablando por ti o solamente por ti, estás hablando por todos, es que es nuestra responsabilidad. Cuando yo pido que me ayuden a gobernar es esto, porque hay muchas inercias, por eso hablamos del elefante reumático, mañoso, que hay que empujar entre todos y no vamos a permitir que se instale la frase colonial que se usaba, según la cual se acata, pero no se cumple, o sea, sí, 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 sí y no hay justicia. No, tiene que haber justicia, no es sí lo que usted diga, sí, cómo no, sí, ya lo estamos viendo, sí se están haciendo los trámites, sí se están haciendo las investigaciones, y pasa, y pasa el tiempo. Tengo reunión, me comprometí a reunirme cada dos meses con los padres, las madres de los jóvenes de Ayotzinapa y acabamos de tener una reunión. Y si se ha avanzado, ellos mismos lo reconocen, por ejemplo, los expertos que fueron rechazados o que no se les permitió continuar con la investigación, ya se reincorporan, porque fue un planteamiento que hicieron las madres, los padres, les tienen confianza a ellos y se dieron las facilidades, ya se reincorporan, ya se ha hecho mucho trabajo de investigación, pero con razón, las madres, los padres, sí, pero ¿dónde están nuestros hijos? Entonces, esto es de todos los días estar trabajando, insistiendo en que tiene que haber justicia, todos los días. Ayer, por ejemplo, hablé con Marcelo, porque tenemos que proteger a los que quedaron en Bolivia, los que están demandando asilo, los que están en la embajada, pero también mexicanos que corren riesgos, ya estamos buscando la manera de traerlos, estamos en eso. Entonces, es nuestro trabajo y lo vamos a llevar a cabo. Gracias.